Este es un lote económico. Bueno, mayormente el lote económico es una, ¿cómo les digo? Va acoplado a lo que viene a ser el plan agregado, el ejercicio que hicimos la anterior semana, el cálculo de costeos, donde básicamente en plan agregado, ¿qué era lo que calculábamos? La demanda de todos los meses. Ahora, el plan agregado en resumen es cómo vas a determinar cuánta materia prima vas a necesitar dependiendo de tu demanda. Por ejemplo, al año yo voy a ocupar para todas las demandas que hicimos en plan agregado. A ver si voy a poder intentar compartir. Voy a compartir mi pantalla mejor. Así. En plan agregado lo que hacíamos era calcular todo esto, las demandas para seis meses. Ahora, en lote económico lo que vamos a hacer es determinar, por ejemplo, la materia prima que vamos a ocupar y el tiempo que vamos a necesitar para todos estos meses. Es un ejemplo, porque, por ejemplo, justamente aquí en el ejercicio dice, para el caso anterior, suponga que la producción es constante y es de 1150 unidades por mes. A lo que se refiere por el caso anterior es la segunda pregunta. La segunda pregunta del examen era justamente... Mira, está acá el plan agregado. Me está diciendo que en este ejercicio supongamos que la demanda es la misma para todos los meses. En este caso me dice que en vez de poner 493, 585, ocupe el valor de 1150 unidades, que es la demanda mensual. Y así vamos a tener la demanda para todos los meses del año. Es decir, vamos a producir 1150 unidades por mes desde enero a diciembre. Es decir, que enero va a ser 1150, febrero va a ser 1150. Ahora, ¿cuál es el trastorno del ejercicio? Es saber cada cuánto tiempo vamos a pedir la materia prima y cuánto nos va a costar eso. ¿Cuántas veces vamos a pedir y cuánto vamos a pedir? Y así tratar de optimizarlo lo mayor posible. Algo que veíamos en investigación operativa 2, cuando hacíamos la demanda, el tiempo entre pedidos, también veíamos con la ingeniera que explicaba que teníamos que encontrar la forma ideal de cuánto tiempo teníamos que hacer los pedidos para que el proceso sea más óptimo. Es decir, no gastemos tanto dinero, lo hagamos lo más barato, la mayor cantidad posible. En este caso, el ejercicio siempre les tiene que dar datos de costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Son los costos que no varían dependiendo de las unidades que se producen. Mayormente un consejo, digamos que los costos fijos siempre van a estar en unidades de bolivianos. Es decir, 12 bolivianos, costos de transporte de 250 bolivianos. Y el costo variable siempre va a estar en función a la producción. Es decir, 12 bolivianos entre unidad, 250 bolivianos entre unidad. Entonces, cuando es bolivianos entre unidad, mayormente siempre es costo variable. Y cuando es solamente bolivianos, es el costo total que se puede representar como un costo fijo. Entonces, el ejercicio siempre le va a dar tres costos fijos. Que es el costo de llamada, que es de 12 bolivianos. El costo de transporte, que es 250 bolivianos. El costo de carga y descarga es de 90 bolivianos. Y también nos da el costo de oportunidad, que es 7,5% por cada cinco meses. Lo primero que vamos a hacer va a ser sumar los costos fijos. Es decir, 12 más 250 más 90 bolivianos. Ya como pueden ver, el ejercicio es súper corto. Eso yo le pongo con A, representando los costos fijos. Que es 12 más 250 más 90 son 352 bolivianos. Y ese va a ser mi costo fijo por cada transporte. Ahora, necesito el porcentaje del costo de oportunidad. En este caso, el ejercicio me decía que el costo de oportunidad es de 7,5% por cada cinco meses. Está acá. 7,5% para cada cinco meses. Y es aquí el tumbe que les da el ingeniero. Es decir, el lote económico siempre se hace realizar para un año. Siempre son para 12 meses. Entonces, aquí el ingeniero les pone 7,5% por cada cinco meses. Ahora, lo que tienen que hacer es encontrar el porcentaje para 12 meses. Y aquí es donde varía. Digamos, el ingeniero le puede decir, el porcentaje es de 10%, no, es de 5% por cada trimestre. El porcentaje es de 10% por cada tres semanas. Y ustedes tienen que llevar esa relación a los 12 meses. O le puede decir, es de 40% para 100 días. Y ustedes tienen que llevar esa relación para los 365 días. Esta es la pequeña, bueno, la trampa que suele poner el ingeniero de los porcentajes. Entonces, si me dicen que es 7,5% para cinco meses, ¿cuánto vendría a ser en 12 meses? 12 meses multiplicado por 7,5% dividido entre 5. Y con eso tenemos el factor I, que le puse que el costo de oportunidad lo represento con la letra I, que es igual al 18%, ¿no? Que también se puede decir que es lo mismo, que es de 0,18, ¿no? Ya en valor de unidad. Ahora, la C, la C va a ser el costo de la materia prima, pero no va a ser el costo del producto. Y es algo, digamos, que igual se saben confundir, que es esta parte del C. La C se puede entender que es lo que, digamos, lo que vos compras a tu proveedor, por así decirlo, y lo que vos compras no siempre vas a ocupar todo. O sea, por ejemplo, del ejercicio anterior que justamente nos pedía, nos decía acá que es la producción de pantalones, ¿no? Y se ocupa 0,8 metros por 1,18 metros y la tela se vende a un precio de 25 bolivianos el metro lineal. ¿Con qué quiero llegar a esto? Aquí nosotros calculamos el costo de esta tela, de 0,8 por el tema que estamos haciendo el costo, ¿no? Queremos saber cuánto nos costó hacer ese 0,8 metros de tela y lo que sobra para el metro se puede ocupar para otras cosas, ¿no? Pero ese análisis no lo estábamos tomando en cuenta para hacer este ejercicio. Y está bien porque estamos haciendo costos y no vamos a calcular el costo de un metro, solamente vamos a ocupar el costo de lo que estamos ocupando. Pero a nuestro proveedor no le vamos a decir dame 0,8 metros de tela. O sea, no. Él vende el metro de tela y ese metro de tela lo vende a 25 bolivianos el metro. Entonces, nosotros en el precio de C no vamos a poner el precio que encontramos aquí, ¿no? Que fue esta relación que es de 0,8 metros de 20 bolivianos, ¿no? Porque ese es nuestro costo que estamos calculando para saber el precio del producto. El costo que vamos a poner va a ser el costo que nos cuesta el metro de tela, ¿ok? No se vayan a confundir. Entonces aquí le puse C que es igual a 25 bolivianos el metro de tela, ¿ya? Y la D va a ser la cantidad de tela que vamos a ocupar, ¿no? Que aquí básicamente nos dice ya el ejercicio que se va a producir 1,150 unidades por mes. Como saben que es anual, va a ser 1,150 unidades por 12 y eso lo tenemos que multiplicar la cantidad de tela que estamos ocupando en este caso, ¿no? Bueno, en este caso vendría a ser 1,150 pantalones. Esos pantalones los vamos a multiplicar por la cantidad de tela que vamos a ocupar por cada pantalón que es de 0,8 y eso lo vamos a multiplicar por 12 que son los meses del año, ¿no? Y con eso vamos a obtener la cantidad de tela o materia prima que vamos a necesitar para la producción de todo el año que en este caso es de 11,040 metros de tela, ¿ok? La segunda fórmula que tenemos que encontrar es la cantidad de materia prima por pedido que se puede representar con la Q que su fórmula es igual a la raíz cuadrada de 2 por A que ya saben que A es el costo fijo multiplicado por D que D es la cantidad de tela que vamos a ocupar en... Bueno, depende, digamos, mayormente tampoco quiero que se meta en la idea, ¿no? que siempre va a ser un año pero porque saben que el ingeniero a veces es medio... No sé, a veces le pone 6 meses 2 años, 3 años pero hasta ahorita no he visto ningún modelo que cambie el tiempo de cálculo de un año para el ahorro económico siempre es para un año 12 meses, 365 días, ¿ok? Pero D representa la cantidad de materia prima pues vamos a decir en el tiempo que estamos haciendo el análisis ya digamos si en el caso que el ingeniero les pida 6 meses igual el porcentaje lo van a llevar a 6 meses la demanda lo van a llevar a 6 meses la cantidad de materia prima todo lo van a llevar a ese límite de tiempo que es 6 meses, ¿no? En este caso el ejercicio no me dice cuánto es el tiempo que voy a hacer pero el ingeniero siempre pide y no he visto un modelo diferente que siempre pide para un año, ¿ok? Pero también tienen que tener cuidado digamos que el ingeniero primera vez que pone 6 meses solamente es para que quede claro que es dentro de un periodo de tiempo ¿ok? Que mayormente en todos los modelos y lo que él explica siempre si no me equivoco el periodo es dentro de un año entonces la demanda va a ser la demanda de materia prima para un año y todo eso dividido entre el porcentaje del costo de oportunidad ¿ok? Que básicamente es dos veces multiplicado por A que A es nuestro costo fijo multiplicado por D que D es la demanda de materia prima anual que es 11.040 y lo dividimos entre 0,18 que 0,18 es el costo de oportunidad en porcentaje bueno ya en fracción por ser en fracción en entero llevado los 12 meses entonces con eso ya tenemos los metros de tela que vamos a hacer por pedido ¿no? Que en este caso es 13.000 bueno 1.314,2 metros de tela ¿ok? Pero ¿qué pasa? Digamos yo no le puedo decir a mi proveedor que me traiga ¿puedes traerme 1314,2 metros de tela? No los proveedores siempre llevan por metro en este caso por litros igual no le van a llevar un litro y 350 ml digamos por así decirlo de agua entonces la cantidad de pedido siempre tiene que ser un valor entero como ya sabemos que él nos da a 25 bolianos el metro de tela si o si tenemos que llevarle un valor entero que en este caso si es 1314 lo redondeo a 1315 entonces 1315 va a ser la cantidad de tela por pedido ahora tengo que encontrar cuántas veces voy a hacer ese pedido al año ¿no? Que básicamente la fórmula del número de pedido es igual a la demanda en metros de tela entre la cantidad de pedido obviamente igual en metros de tela ¿no? ahora en este caso digamos dice que 8,3954 pedidos al año este en este caso también tenemos que arredondarlo ¿no? a 9 o a 8 pedidos pero bueno es algo que le pueden preguntar al ingeniero yo le pregunté me acuerdo de mi semestre ¿qué hacíamos con ese valor? si se arredondía al superior o al inferior y él dijo que el valor del número de pedido lo dejemos con la mayor cantidad de decimales posibles y que no los redondiemos porque el valor del número de pedido después lo vamos a ocupar en otra fórmula y para que el costo porque esto incluye un costo obviamente este no salga tan afectado entonces capaz si ustedes le preguntan al ingeniero ¿qué van a hacer con esto? capaz él le diga que lo redondeen al 9 o lo redondeen al inferior o al superior pero yo le estoy explicando que bueno él a mí me dijo que es dejarlo ahí este no lo van a redondear y mejor si lo dejan con más decimales entonces les encaro que le pregunten esto o no sé si ya les dijo algo de este cálculo del ingeniero pero bueno igual podrían preguntarle a él ya por último ya es la fórmula de costo total que es igual a la demanda en metros de tela por el costo del metro de tela y eso le van a sumar la cantidad de la demanda dividida entre dos multiplicado por el costo de oportunidad y otra vez es el metro el costo del metro de tela o el metro de la materia prima dependiendo de lo que sea a todo eso le van a sumar sus costos fijos y a sus costos fijos bueno el costo fijo lo van a multiplicar por la cantidad de pedidos que van a hacer al año ya entonces van a hacer la demanda de metros de tela que son 11.040 metros de tela multiplicado por el precio del metro de tela que es de 25 bolivianos eso lo van lo van a sumar y lo van a dividir entre 1315 que es lo que encontramos de la cantidad de metros por pedido lo van a dividir entre dos lo van a multiplicar por 25 que igual es el costo del metro de tela y lo van a multiplicar por el costo de oportunidad que es 0.18 y eso le van a sumar el costo fijo y lo van a multiplicar por el tiempo entre los números de pedidos el 8.3954 que ya yo les encargo que ya hablen con el ingeniero y le pregunten si quieren redondearlo o no quieren redondearlo lo trabajan con decimales y con todo eso ya van a encontrar el costo total el costo total de materia prima o sea de materia prima incluyendo transporte los costos fijos el transporte la carga el costo de las llamadas el costo de realizar el pedido de todo el año más la materia prima va a ser de 281.913,93 bolivianos y ese va a ser su costo total de materia prima y bueno y el tiempo entre pedidos también se puede analizar como les digo este ejercicio siempre es bien complementario con el ejercicio número 2 que vendió a ser el ejercicio de plan agregado que los datos de mano de obra materia prima o capaz aquí incluso les pueda poner el costo de las llamadas costo de las llamadas costo de transporte y ustedes digan ¿por qué me está dando esto en plan agregado si no lo voy a ocupar? capaz el ingeniero lo ocupa como trampa para pasárselo al tercer ejercicio entonces siempre siempre van acompañados estos ejercicios obviamente también se los puede dar como un ejercicio independiente no hay problema de eso pero bueno mayormente en los modelos que hay siempre son digamos agarrados del ejercicio número 2 que es el plan agregado aquí también les puede poner si no me equivoco costo de electricidad digamos el costo de electricidad mensual y cuando se puede encontrar el costo de electricidad anual y se lo suman también no hay problema pero como saben bueno como ven no es nada complicado de hecho el ejercicio no es súper sencillo es solamente bueno donde he visto que más se equivocan es acá en el porcentaje de costo de oportunidad y aquí en el costo de la materia prima ok y bueno capaz se lo digo ahorita no se ve tan complicado ¿no? pero ¿qué pasa si les cambia el producto digamos por así se hace torta y saben que digamos el kilogramo de torta cuesta 10 bolivianos pero vos para tu torta vas a ocupar este no sé 3 kilogramos no vas a poner el costo de los 3 kilogramos vas a seguir poniendo el costo de un kilogramo igual lo mismo si les pone digamos este este que he visto madera digamos este la barra de madera cuesta 10 bolivianos pero vos para hacer tu mesa ocupas 3 barras no tenés que poner el costo de una barra ok siempre van a llevar este costo es el costo de su proveedor es el costo de su vendedor no es lo que ustedes van a ocupar ya con lo que ustedes van a ocupar lo van a calcular con la demanda y la cantidad de la demanda recién la van a multiplicar por el costo y ese va a ser su costo de ustedes ok acuérdense esta C siempre va a ser el dato de su proveedor de lo que están comprando de lo que les cuesta por así decirlo y bueno después no no hay nada más este porcentaje ya saben se los puede dar en días en semestres trimestres que ustedes los tienen que llevar siempre a 12 meses bueno y luego siempre 12 meses porque todos los modelos están así si el ingeniero decide cambiar y poner para 2 3 años ustedes los tienen que hacer para 2 para 3 años y lo mismo para para que les decía para los metros para la demanda de materia prima en este caso puse 12 porque se supone que es para un año pero si el ingeniero dice que es para 2 para 3 años lo multiplican digamos por 24 36 y este sería el ejercicio todos los modelos que he visto son iguales solamente cambian digamos los valores los costos fijos y el porcentaje por eso les decía solamente que les decía hacer un ejercicio para que ustedes ya practiquen los demás en base a este y así también ya van practicando para su examen ¿les dijo cuándo va a hacer su examen? no yo hablé con él pero no sé si hablaron hoy día con el ingeniero otra vez o hablaron en el grupo no en el grupo no se ha dicho nada entonces más que seguro es el ¿cuándo pasan? ¿jueves o miércoles? jueves entonces más que seguro es el viernes el examen igual de planes porque si dice que va a avanzar al menos que avance este viernes y el examen para este lunes ¿no? o martes ¿qué día pasa? lunes martes y viernes martes y viernes entonces solamente el viernes van a avanzar y digan que el examen es el martes pero yo creo que lo pueden suspender para el viernes o depende de ustedes si prefieren darlo martes pero bueno una pregunta ¿en el final entra igual teoría? no creo que no entra teoría en el final no del ejercicio ¿se entendió? dudas pero ni idea no toma este viernes ah no ni idea la toma este viernes o sea este viernes el ingeniero tiene que avanzar y les va a decir digamos si es este martes o el próximo viernes pero este viernes me dijo que no o sea yo le pregunté digamos igual y me dijo que no iba a ser este viernes ni idea que tiene que avanzar la verdad no sé ¿qué le falta hacer al ingeniero? ya avanzaron lote económico ¿no? ya avanzaron pronóstico lote económico le falta eso ¿esto de aquí? ya entonces les encaro que le pregunten esto ya aquí se los voy a se los voy a se los voy a se los voy a esta parte de acá esta parte de acá le preguntan ya del tema de los decimales para cuánto si los redondean o no los redondean ok chicos hablé con el ingeniero del tema de que todavía no les ha puesto los puntos de las primeras ayudantías para el primer parcial porque me dijo que andaba ocupado y no o sea no lo pudo revisar no les pudo aumentar sus puntos pero sí se los va a aumentar ahora para el segundo parcial no me dijo nada por el tema de que las notas habían estado muy bajas para el primer parcial entonces él medio que no me creyó digamos de que ustedes hacen sus tareas y esas cosas porque bueno problemas de él así que no creo que les dé puntos aparte para su segundo parcial lo que sí entendí digamos es que estos puntos de la ayudantía del primer examen se van a repetir se van a repetir para tu repechaje si das repechaje tus puntos de ayudantía también van a sumar al repechaje pero para este segundo parcial no va a entrar tampoco les he dejado tarea o les he tomado asistencia a estas clases porque bueno tampoco quería insistirle al ingeniero digamos que les dé más puntos por ese tema porque ya si se olvidó los del primer parcial tampoco quise molestarlo mucho con ese tema pero no se preocupen que los puntos del primer parcial se los va a poner eso no tengan pena y bueno este ya con esto ya habíamos acabado todo ya los cuatro temas ya hemos hecho capacidad ya hemos hecho lote económico productividad bueno productividad no capacidad este plan agregado lote económico y un tema más creo que me estoy olvidando diagrama de GAN y diagrama de GAN es diagrama de GAN siempre viene que ya saben con plan agregado mayormente así que no les es difícil que les pongan un ejercicio solamente de diagrama de GAN siempre se los pone en plan agregado es decir plan agregado y diagrama de GAN vienen juntos o capacidad y diagrama de GAN vienen juntos y ya después vienen los otros ejercicios sencillos así pero no creo que les ponga cuatro ejercicios y por lo visto va a ser virtual así que yo les recomiendo que practiquen porque yo ya he visto por ejemplo los exámenes en ingeniería virtual con las otras facultades y con los de Montero que también llevan planning y por ejemplo digamos vamos a hacer con este lote económico el ingeniero digamos les da cinco minutos para que calculen la Q y ahí les pone tres minutos para que pongan el dato el número de pedido ahí les pone tres minutos para que coloquen el costo total y así ya les va poniendo como de los ejercicios les pone inciso y solamente les piden que pongan resultados ya les había comentado solamente tienen que poner resultados y al final del examen tienen que mandar todo su examen a mano todo el desarrollo por así decirlo y bueno al final ya fue libre ya les dio diez minutos por cada ejercicio y era mandarlo con o sea con el desarrollo y todo así que les puede tomar esa forma que es por incisos o les puede pedir de todo así que tienen que practicar o sea tienen que ser rápidos para hacerlo y tampoco se les habilita todo el examen no es como les decía de que les puede tocar un examen y ven todas las preguntas hacen la uno y recién acaba el tiempo y se las habilita la dos acaba el tiempo y se la habilita la tres así que les recomiendo que practiquen si se dan cuenta es más largo que el primer parcial pero es más mecánico por así decirlo no hay que hacer tantos razonamientos como en productividad no es que los podía frear con la materia prima en estos ejercicios no digamos si o si le tiene que dar los datos entonces solamente que practiquen velocidad ahora ya con eso ya acabamos todas las identidades ya bueno ya hicimos todos los temas ahora si ustedes quieren podemos les puedo dar una identidad la próxima semana este si su examen es para el viernes les puedo dar una identidad este miércoles pero si su examen es este martes no voy a poder dar la identidad este fin de semana obviamente en los temas que estén más que no entiendan algo o que quieran repasarlos podemos ver no hay problema y bueno pero de avance ya acabamos aquí ya no hay más que ver ya se acabó la materia preguntas Joseph esos 10 puntos de la identidad son 10 puntos ponderados o 10 puntos como un ejercicio creo que son 10 puntos como ejercicio ah ya gracias o sea si es sobre si tu examen lo ponderás sobre 100 puntos es 10 puntos del 100 que ya en puntos creo que son cuántos 2-3 puntos por ahí si es sobre 15 15 puntos del práctico creo que es algo por ahí de 3-4 puntos pero eso sí o sí se los va a poner ya hable con él no se preocupen bueno chicos entonces la grabación la va a pasar después Erwin yo ahorita les paso esto y les encargo que le pregunten esta parte de aquí el número entre pedidos si hay que redondear o no hay que redondear y ahora sí ya chicos ya se acabó y cualquier cosa preguntan no hay pena y me avisan si quieren otra ayudantía la próxima semana para hacer modelos de examen listo chicos nos vemos bye bye gracias 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 Gracias.